Esta pelaría no tiene importancia Solo es la tristeza de una melodía El último ensueño de alguna fragancia Que todo se duele, que la vida es triste Que no vendrás nunca, por más que te espere Que ya no me quieres, como no existe No tiene importancia, yo soy razonable No puedo pedirte ni amor, ni confianza Ni es mía la culpa de no ser variable Que valen mis penas, si no las escuchas Y que mis caricias, desde que las vienas Y si son especiales, como te lo escuchas Esta pelaría que es mía, muy mía No es más que la sombra de alguna fragancia No es más que el recuerdo de una melodía Ya ves que no tienes ni la importancia Que no eres de la verdad No es más que el recuerdo de una razón Gracias.